¡Suscríbete al canal! Dice, todas las veces que vi jugar rol, lo hacen roleando obviamente a un personaje. ¿Has jugado o masteriado una partida donde los personajes son los jugadores? Tipo que cayeron dentro del juego y tienen que sobrevivir o salir. O simplemente donde la personalidad de sus personajes es la suya misma, más los poderes de la clase que elijan. Recuerdo... No jugué principalmente esta campaña ni la dirigí, pero en mi pueblo en aquel momento había un tipo que dirigía a vampiros muy muy bien. Y era como... todos querían jugar en su mesa. Vampiros principalmente. Y eran un grupo enorme, enorme, no sé, de como 8 personas, una cosa por el estilo, tal vez más. Y estaban creando los personajes y decidieron crear los vampiros entre ellos. Y asignarse poderes. Tipo, no, vos tenés animalismo, vos tenés fortalezas, qué sé yo, por sus personas principalmente. Y la partida empezaba en que el... dentro del mundo de rol, cada uno se jugaba a sí mismo dentro del mundo del rol, había desaparecido el DM. Era el único que no estaba. Todos los demás estaban. Y era lo que tenían que investigar. No me acuerdo cómo terminó esa partida. Sospecho que terminó, que murieron todos. Pero tal vez me estoy confundiendo de la anécdota. Bueno, también me pasó que es muy... A veces hay gente, digamos, que le cuesta un poco separarse de su personaje. Y el personaje termina siendo, digamos... Termina actuando y respondiendo como lo haría la persona. Eso sí, fue bastante común. Después yo estoy seguro que algo hice así, más de joven, como... Cada... los personajes eran los jugadores. Y no estoy seguro cómo lo hice. Me acuerdo de un talero un juego de mesa. Y ellos... el dungeon era, tipo, tenían que avanzar por las casillas. Una cosa similar a Shumanji se me hace. No recuerdo más que eso. Pero es una manera divertida de jugar. Como que... Cada uno sabe cómo actuar. Y en el fondo están jugando rol porque... Están teniendo una espada ahí, no has dado. Rolcamaleón. Yo tengo una pregunta. ¿Qué esperas del libro de dragones? Si es que no lo respondiste antes. Del libro de dragones. Yo espero dragones locos. Ya vi cuando... Cuando eliquiaron el índice. Se veían buenas cosas que me interesaban a mí. Y yo espero... Más... Más tipos de dragones. Porque estoy seguro que va a venir probablemente... Algún trasfondo relacionado con los dragones. O alguna subclase. O algo por el estilo. A mí me interesan, digamos, los Moutritos. Qué sé yo. Más detalles sobre el Dragonada. Más... Más detalles sobre los otros dragones. El Draconomicon de 3.5 es un librazo. Está buenísimo. No solo tiene... Mucha información sobre cada dragón. Si no tiene estas cosas. Pero por ejemplo. Si te vas a la página del Dragón de Oro. Te muestra el esqueleto. El esqueleto de todos los dragones. La comparación de tamaño. Te muestra las guaridas de cada uno. De qué se alimentan. Y por ejemplo. Cómo vuela cada uno. Porque no todos tienen alas iguales. Eso me encantó a mí. Gran, gran, gran libro. El Draconomicon de 3.5. Y... Estoy seguro, digamos, que este va a ser... Digamos, la representación en quinta edición. Me gustaría ver... Más tipos de dragones chiquitos. Que se pueden usar para más cosas. No solo, digamos, usar dragones jóvenes de colores. Sino agarrar otra cosa. Quiero ver eso. Y estoy seguro que va a haber algo así. Por lo menos hacer algo... Si querés hacer una campaña más centrada en dragones. Que cualquier otra cosa. Que tengas todo lo que necesites ahí. Eso me parecería lo ideal. Que tengas muchos tipos de monstruos. Muchos tipos de lore para mezclar. Objetos mágicos, por qué no. Relacionados con dragones. Y... Por qué no una subclase 2. El cazadragones, por decir algo. Algún paladín que... Sea amigo de dragones también. Grande, hi. Gracias por la suscripción. Qué ideal. Yo creo que va por ahí. Para mí el libro de dragones va a traer eso. Y va... Y espero que esté bueno. Espero que esté bueno. Porque va a ser un libro... Principalmente de herramientas. Alex24. Siempre he querido hacer un combate a gran escala. Y uno... Barco versus barco. Pero nunca he jugado a ninguno. ¿Crees que como DM uno debe experimentar una dinámica completamente nueva con la que nunca ha tenido experiencia como player? Absolutamente. Sí. Definitivamente. Ser DM... Ser DM es una experiencia completamente diferente a ser player. Y la única forma de llevarlo a cabo es dirigiendo una partida. Pero además, cuando empezás a dirigir, vos mismo vas escalando las cosas. Primero decís, bueno, un combate contra un grupo de trajos, por así decirlo. En un terreno plano. Bueno, listo. Eso estuvo bueno. La próxima pelea, si la haces igual, por ahí se va a sentir medio raro. Ahora decís, bueno, quiero un... Esta vez, bueno, van a ser trajos, pero va a haber terreno con desniveles. Y ahí dirigís como... Como la diferencia de terreno influye en el combate. Y después decís, bueno, ahora no quiero más trajos. Ahora quiero algo un poco más inteligente. Por decir algo. Orcos, ogros. O decís, no. Ahora quiero alguien que tenga... Totes. Y así mismo vas escalando el combate. Para arriba. Cada vez siempre algo más. Hasta que llegás a, bueno... Combate de arena escala. Y... Mi recomendación es, sí, hacelo. Tomate todo el tiempo del mundo para prepararlo. Planteate vos bien qué querés lograr dentro del combate de arena escala. Es... Es... Es algo que requiere muchísimo de los DM. Vos tenés que estar... Atento a muchas, muchas... Actividades en simultáneo. Y terminás cansado. Pero... Al final del combate de arena escala es todo excelente. Y lo cierto es que no mucha gente tiene... Muchas experiencias en combate de arena escala. De hecho, en mi grupo creo que tuvimos un solo combate de arena escala. Que fue un asedio. Estuvo buenísimo. Y... Y es algo que siempre nos acordamos. El asedio de... Eh... No, yo no me acuerdo. El asedio. Yo siempre digo el asedio. Eh... Lo cierto es que... Es una gran experiencia dirigir combate de arena escala. Barco a barco es otra cosa un poco más diferente. Cuando elegís... El combate de arena escala, generalmente hay un terreno donde la gente está pisando. Y cambia, digamos, porque podés hacer movimientos de tropas, movimientos de enemigos, contra movimientos y lo que sea. Cuando hay barco a barco, eh... Cuando hay barco a barco, digamos, tenés que centrarle el combate en el intercambio de cañonazos y el agua alrededor de los barcos. No te vas a ir mucho más para los costados. En un combate de una guerra, en el suelo, podés, digamos, usar todo el lugar. O sea, ahí podés aplicar estrategias, qué sé yo, de caballería, etc. En barco a barco es un poco más difícil, nomás. Pero sí. Definitivamente. Si lo podés hacer, si vas preparando todo para que vaya por ahí, muy recomendado hacerlo. Bueno. ¿Cómo incluirías a la conejente? Me encanta ese nombre. En tu mundo. A Nurem o el que sea. Me encanta pensar eso para mi partida. O sea, rasgos de esa sociedad. ¿Cómo son cuando se mezclan con otras razas y esas cosas? Eh, no sé, Nurem, pero... Pone gente. Todavía no los leí, eso es verdad. Aunque suene una raza interesante. Hay... Cuando incluyo una raza en el mundo, a principio, en mi caso, por ejemplo, al principio suele ser más porque me gusta que la raza esté, que por cualquier otra razón. O sea, siquiera antes de pensar el origen real de la raza, ¿no? Por ejemplo, en la Nurem hay tabaxis. ¿Y por qué? Principalmente porque quería que haya nada más. El origen se me ocurrió muy... ¿Cuánto? Mucho tiempo después, a medida que iba creando el mundo y avanzando la historia. Yo creo que haría lo mismo en el caso de la Conegente. Si lo elegiría por algo es que se pone el nombre, la Conegente. Están relacionadas con las hadas, así que tal vez, digamos, podrías usar esa rama para crear el lore, si es que te interesa. Si no, directamente podés quitarle la conexión con las hadas y que sean una raza más, entre comillas, natural del mundo. Pero no sabría cómo hacerlo. Mi camino sería, ay, quiero que haya Conegente y vamos a hacerlo. Nada más. Si querías agregarlo en una partida, mi recomendación es que, por ejemplo, si los jugadores todavía no se encontraron con nadie así y todavía no saben nada de estas personas, mi recomendación es que los introduzcas en un lugar nuevo. Por ejemplo, que haya un conejo. No sé cómo sería el singular de Conegente. Que pongas uno ahí y que ellos, digamos, te den cuenta que esté y que el resto de la gente por ahí no reaccione mucho. Y ellos mismos van a hacer preguntas y van a empezar a... ¿Quién es esa persona? ¿Por qué es un conejo? O sea, por el estilo van a empezar a surgir. Y a medida que ellos van consiguiendo más información, se van a dar cuenta que tal vez, digamos, el mundo era más grande de lo que ellos creían, porque tal vez, digamos, cruzando el bosque había más gente, más personas. O más razas, o más civilización. Y... Y una vez que ya los introdujiste en el mundo y ellos ganaron un poco de información, lo que sigue es ir mostrando más cantidad a estas personas. Obviamente, de a poco. Ahora, si querés tirarlo en un pueblo de estos, no hay problema. Pero tratá de que estén, digamos, distribuidos en el mundo. Alex24. Creo que mi DM malinterpretó algo de mi background y está roleando la historia con esa malinterpretación. Pero apenas me di cuenta la sesión pasada. ¿Qué puedo hacer si ya llevamos seis sesiones así y el mundo ya reaccionó a mi personaje? Habla con tu DM. No importa cuántas sesiones pasaron. Quería decirle... Aclararle lo que... O sea, primero plantearle. Decirle, che, me parece que hubo una malinterpretación acá y vos expresá tu lado y decirle esta es mi historia. Esto es lo que yo entiendo de mi personaje. Esto es lo que yo quería, lo que sea. Y después preguntar al DM si está usando eso y confía en la respuesta que te dé. Porque tal vez te está sorprendiendo. Tal vez está haciendo algo que vos no te esperabas. Lo cierto es que una vez que vos tenés el background del DM, digamos, como que le queda un poco de espacio para usarlo a su gusto y te hacer. Así que, habla con él. Preguntale, digamos, si está usándolo así. Y confía en la respuesta porque nunca sabés hacia dónde va. Alex24. Estoy en una campaña que es más de roleo y muy apenas hay combate. Cosa que me gusta porque mi personaje lo hice más pensando en el roleo. Pero siento que no es lo mejor para el combate. ¿Crees que deba buscar más un equilibrio o debo seguir con mi personaje de más roleo? Sí, tu corazón. Si a vos te gusta rolear más y se presenta la situación de combate que tu personaje, con su personalidad, busque ser útil en la pelea. A veces pasa. Tengo un amigo que le gustaba jugar. Creo que eran ladrones. Era un personaje principalmente marcial. Pero a él le gustaba jugarlos y que no sepan pelear. Entonces, él siempre buscaba la manera de ser útil en el combate porque a veces pasaba, a veces peleaban. Entonces, si estaba en una taberna, él, digamos, agarraba sillas o mesas y las ponía como bloqueando cosas o tiraba líquido en el piso para que la gente se resbale y se dedicaba a hacer esas cosas. O, digamos, sacaba a gente herida de todo el combate para ayudarlos. Si vos tenés miedo que tu personaje no sea útil en el combate, probablemente es porque hay que hacer que sea útil, nada más. Si vos querés jugar, por ejemplo, un ladrón que no tiene destreza, que no tiene fuerza, que es más que nada un personaje dedicado a indagar y deducir, va a ser una persona capaz de encontrarse útil en el combate y ayudar a su grupo sin recurrir a lo básico del sneak attack y cosas por el estilo. Así que para mí, presta mucha atención en el combate, hace preguntas, ¿qué hay en el terreno? ¿qué puedo usar? ¿qué puedo tirar? Lleva una bolsa de arena y tirá arena en los ojos de tus enemigos y salí corriendo y cosas por el estilo. Llamas los guardias y similar. Pero si es lo que te gusta jugar, seguilo y tratá de que en el combate también ayude. Adix. Otra pregunta. Estoy pensando en narrar otra crónica en otros días. ¿Me recomendarías que ambas crónicas ocurran en el mismo universo y un posible crossover? Algo que venía pensando sin tiempo es que después de mucho tiempo me hubiera gustado que todas mis aventuras sucedan en el mismo universo o en el mismo mundo. Probablemente suceder en el mismo universo y no lo sé. Pero tiene el mismo mundo. Y porque durante una campaña desarrollás tanto, tanto, tanto que al abandonarla digamos como que todo sentía digamos que dejaba algo ahí. Ahora mi recomendación es que todas sucedan digamos dentro del mismo universo. Siento que es algo que después te va a servir mucho. Porque son eventos que suceden y suceden y suceden te van a te van a mejorar las siguientes campañas. Eso es lo que sigue. Porque si vos dirigís una campaña en un universo después otra en otro está bien. En la primera hiciste tu campaña ganaste un montón de experiencias como DM sabés hacer mejor las cosas te sentís más cómodo y empieza la segunda. Ahora si están conectadas o en el mismo universo en la primera ganaste un montón de experiencias te sentís más cómodo y qué sé yo y además tenés todo un montón de años de conflictos y desarrollos y logres está escrito ya ahí pensado ya en el mundo. Entonces solo tenés que seguir agregando cosas. Creo que es una buena manera de hacerlo. Por otro lado tal vez no es tu estilo tal vez te sirva más distanciarte de recomendaciones que pruebes unirlas. ¿Dónde estamos? Acá. Vaquero Me podrías aconsejar sobre cómo usar los dioses de mejor manera en el mundo siempre que incluyo un dios oficial siento que hay demasiadas cosas por detrás y no sé cuándo debería saber la party y cuánto debería saber el acólito porque ni siquiera sé cuánto debería saber yo por eso termino mareado sin usar dioses. Mi recomendación es la siguiente Un día te tenés que sentar y escribir el panteón. No hace falta que sea una múltiple cantidad de dioses. Agarrá y crea un dios por ¿Cómo se llaman? Los de los clérios Dominio Ahí está. Crea un dios por dominio Nada complicado Bien, bien sencillo. Ponen un nombre y elegí un dominio y después elegí por qué tiene ese dominio y una vez que tengas más o menos voces de panteón armado el boceto vas a saber digamos cómo qué información te va a faltar de cada uno. Entonces si tenés un personaje en el grupo que es súper devoto y quieres saber más de su religión es importante que sepas mucho de esa religión y también de la relación con las demás. Entonces otra cosa importante para escribir es cómo esta religión vea las otras. Pensá digamos quién sería la persona que más arriba esté en la religión en tu mundo ahí. Y es un trabajo del cual todos los DMs tenemos que pasar y usar. Entiendo lo de no querer usar dioses a mí me ha pasado muchas veces no te van a hacer dioses y me alegra cuando mi jugador es ninguno religioso de ninguna manera porque es mucho trabajo pero lo cierto es que una vez que escribís el panteón lo desarrollás y lo tenés hecho se terminó ya está no hace falta crear más nada sabés vos exactamente la información y cada vez que tengas que volver a usar esa información ya está escrita así que sí mi recomendación es que un día escribas el panteón por más simple que sea lo tengas armado crees vínculos y vas a ver cómo la mitología se va armando sola una vez que digamos bueno el dios de la magia piensa que el dios de la muerte no se merece el dominio porque la muerte en realidad es parte de la magia bueno ahí tenés una situación bien simple donde hay un dios que está mal con otro y tal vez eso puede influenciar digamos la relación entre sus clérigos con los otros clérigos o de su culto contra el otro culto y así 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 es un poco de trabajo pero hay que hacerlo y está bueno te va a servir al final del día te va a servir vaquero ¿qué opinas de tirar iniciativa con stats dependiendo de la situación? por ejemplo si estás escondido usar sigilo o si estás dormido tirar percepción leyendo fate pensé eso y no sé cómo quedarían de idea a mí me gusta la idea siento como que se puede hacer más cosas con varias tiradas yo siempre me olvido de esto pero está buenísimo por ejemplo pedir una tirada de interpretación por inteligencia en lugar de carisma hacer una tirada qué sé yo de herramientas de ladrón pero con inteligencia en lugar de destreza lo mismo para la iniciativa a veces necesitas ser más rápido mentalmente que con el cuerpo y ahí podés tener inteligencia a mí me parece una gran gran idea yo siempre siempre me olvido es una de las cosas que me gustaría tener anotadas en la hoja en la pantalla cambiar los stats de las tiradas ganás ganás un abanico enorme de posibilidades para hacer cosas diferentes crow 720 ¿algún consejo para construir un personaje para que no tengan todos mi personalidad? tenemos un par de videos de esto pero lo principal es al personaje armarlo lo vas a armar como como vos te parezca digamos le armás el background elegís lo que quieras en realidad la la causa acá es cómo lo roleás porque vos vas a construir el personaje como te guste y tal vez le vas a poner que se yo las características que vos querés que tenga el personaje ahora mi recomendación es cómo lo roleás y para eso necesitas hacer el background del personaje qué cosas vivió antes de empezar a jugar para ver un poco cómo este personaje conoció el mundo antes de que empiece a relacionarse con él es decir lo traicionaron en el pasado le rompieron el corazón fue una vida tranquila llena de beneficios donde nunca tuvo ninguna complicación fue una vida súper complicada y re difícil y todo fue cuesta arriba y tuvo que conseguir todo bueno algo así una vez que vos tenés eso lo que sí es rolearlo ahora anotate la personalidad de esta de esta persona qué le gusta qué no le gusta cómo reaccionar al peligro hay un juego que se llama el juego de las 20 preguntas que te hace muchas preguntas de tu personaje y está buenísimo porque vas a terminar conociéndolo te pregunta mucho sobre el pasado y vos vas a terminar con un montón de información del personaje ahora cuando llegue el momento de rolear tomate un segundo cuando te toca a tu personaje hablar o querés que se exprese tomate un segundo pensá en la información que tenés anotada tomate un segundo realmente pensá en cómo crees que reaccionaría tu personaje diferente a lo que reaccionarías si todos tus personajes tienden a ser de alguna manera medio intelectuales y a responder con chistes probá a jugar un personaje que te esfuerce a no hacerlo a jugar un personaje que en vez de hacer chistes no entienda lo que está pasando y quiera aportar algo diferente a un chiste a la situación o si todos tus personajes son digamos vengativos y rencorosos probá a jugar a alguien que perdone ahora el chiste es que cuando se ve la situación en la que vos tenés que presentar una actitud diferente a la tuya tomate un segundo porque a veces nos olvidamos y a veces lo que pasa es que respondemos de manera automática tomate un segundo y decir no para acá yo debería perdonar debería decir no para tengo que salirme de este de mí y que responda mi personaje eso es muy importante tomate un segundo y tenés información de personajes esos son mis dos consejos que te van a servir espero que te sirven espero que te sirven si no bueno hay otras maneras hay sistemas que incluyen un sistema de aprendizaje de habilidades aprender alguna habilidad o un idioma pero cómo se podría llevar eso a quinta estoy pensando particularmente en adiestrar una mascota para que tenga alguna utilidad sin ser cazador está toda esta información se llama ay se me fue el nombre en español pero es tiempo ¿se llama? bueno hay momentos en los que los personajes la regla es que cuando los personajes no tengan nada para hacer pueden dedicarse a hacer algo y pueden aprender cosas de hecho pueden incluso hasta subir de nivel entrenando o entrenar mascotas está la regla no me acuerdo si en el manual del DM y en Sanatar las expandieron un poco pero ahí hay un montón de información sobre esto cómo hacer para entrenar o estudiar o incluso desarrollar cualquier otra cosa es muy común que pasen en los juegos que estén intentando aprender lenguajes de algún otro personaje y de a poco lo van a ir desarrollando antes de dormir toman clases o practican lo que sea algo así así que buscálas están en Sanatar y en el manual del DM estoy seguro no me acuerdo de hoja Downtime sí gracias Downtime no hace falta que aplique la regla de Downtime a veces simplemente podés aplicar la mecánica Catulu ¿dónde puedo buscar información de los patrones de Great Old One? esto está re bueno a ver porque déjame buscar algo obviamente la primer respuesta es Tulu pero de dónde salió esta cosa en 3.5 en algún momento salió algo llamada ¿cómo se llamaba? bueno no importa alienista creo pero era una clase que se contactaba con criaturas exteriores ahora en el manual hay ejemplos de quién son estos patrones por ejemplo Tulu está acá ¿no? el dios encadenado la serpiente de la noche todos estos están acá así que mi cosa es si está Tulu acá yo ya incluía todos los mitos y el patrón de Great Old One puede ser cualquiera de los mitos que quieras si querés que sea Hastur hácelo que la presencia de este de este Old One se presente en forma de Hastur y se va a llamar Hastur incluso podés usar su lore para que le pida cosas así que la información de esta para mí de los mitos anda en el manual fijate los ejemplos que tiene y podés buscar sobre ellos pero para mí todo lo que sea llamada Tulu Lovecraft está bien y te da un montón de información para usar sin problemas cuchilla ¿cómo lográs como director de juego que los jugadores interactúen más entre ellos y no pidan constante intervención del DM para conversar con los personajes con los NPC está buena la pregunta hay como muchas cosas para hacer por mi lado yo tiendo muchísimo a quedarme callado sobre todo cuando veo que cualquiera habla me quedo callado y tal vez cuando termine de hablar espero un poco sobre todo un poco más de lo que se suele esperar a ver qué pasa es muy común por lo menos lo que me pasaba a mí era que cuando juntaban a hablar uno decía algo y yo me quedaba esperando y después era yo la siguiente persona que hablaba entonces me di cuenta que tal vez estaba interrumpiéndoles el rol cuando yo se los exigía entonces ahí decidí callarme un poco más un poco más de tiempo y ver cómo reaccionan otra cosa que me sirvió fue que al ver que no reaccionaban es preguntarle bueno qué piensa tu personaje de eso y qué piensa tu personaje del otro adicionalmente la forma en la que describís las cosas ayudan muchísimo a veces es importante remarcarles a los personajes las cosas que consiguen gracias a los demás en tus descripciones por ejemplo por decir algo un personaje le da una posición a otro cuando estaba caído bueno y en su turno empezás a describir digamos cómo gracias al otro él puede digamos seguir peleando o sobrevivir al combate lo que sea de estas maneras vos vas poniendo los cimientos para que se genere el vínculo entre ellos y el vínculo este entre los personajes es muy importante alimentar sobre todo como DM porque vos vas a querer que ellos charlen y querés ver digamos interpretar a sus personajes me ha pasado muchas veces que la gente no habla en rol pero en off-roll planeaban todo entonces cada vez que hablan off-roll yo les digo una y otra vez que esa charla la tengan en rol que la hablen sus personajes que lo expresen y hay otra cosa es que vos tenés que darle también razones a ellos para tener una conversación es medio raro esto pero si vos le das una misión donde hay alguien que es obviamente malo y ellos saben que tienen que ir a detenerlo no hay mucho para charlar digamos hay que detenerlo hay que planificar un poco cómo vamos y hacerlo ahora si vos le das una misión donde hay alguien que está haciendo algo y alguna persona puede entenderlo como malo o bueno ahí vos le das el pie a que ellos intercambien opiniones ahí vos le das el pie para que ellos digan podríamos ir a detenerlo pero por el oro y otro dice podríamos ir a detenerlo pero por la moral y otro dice no me importa ir a detenerlo y ahí ya tenés una interacción entre ellos y siempre siempre podés acudir a la herramienta inicial que dije de pedirles vos las reacciones a los pobres bueno alguien alguno de ellos dice algo por ejemplo viene el guerrero después de pelear tal vez no deberíamos haber prendido fuego esa casa y vos te girás al mago que está en silencio y decís che qué piensa tu personaje de lo que dijo el guerrero y ahí vos le das el pie y ahí vos le das el pie ayuda a construir el vínculo una vez que lo haces es cuestión de quedarte callado porque después es difícil que dejen de hablar después los joderes hablan y hablan y hablan y se genera un rol constante que rara vez sale a full role y es excelente y es súper divertido pero vos tenés que alimentar el vínculo entre los personajes y la confianza esta para tener charlas entre ellos si algún personaje si algún personaje empieza a tener una charla con otro de alguna cuestión personal es absolutamente necesario que vos como DM te quedes callado que no hables que esperes a que termines interacción que el otro no dice nada le preguntás le decís este te acaba de confesar que en realidad no era un mercenario se robó una espada y salió a matar y te acaba de salvar la vida pero probablemente fue por suerte ¿qué piensa tu personaje de esto? y que lo ofrece el jugador siempre siempre alimentar el vínculo y después silencio espero que haya servido fue una buena pregunta nunca me la había puesto a pensar así tan en detalle pero bueno hay muchas técnicas hay que encontrar la que más ayude y esa es la otra es importante ¿por qué digo que vos le preguntes? no está para nada mal como DM ayudar a al juego es tu tarea digamos todo lo que vos haces es para ayudar al juego así como vos introducís historias monstruos enemigos problemas también podés ayudar a que se introduzca un vínculo y a veces por más que te parezca que te estás metiendo demasiado entre ellos a veces hay que empujar un poquito pero un poquito nomás después no sabes para dónde va a salir nunca y tal vez tenés después una historia de dos personajes que son los mejores amigos y se cuidan en todas y charlan todo el tiempo espero que suceda espero que esto ayude y bueno nada ahora los voy a dejar con el outro así vemos aquí en Hacemos Rey y ustedes pueden seguir viendo a gente jugando a Rey chau 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 Gracias por ver el video.